Y vamos a iniciar con el contenido de la emisión de hoy con una entrevista realizada a Antrópodes, quienes se presentan hoy en la Casa Museo López Portilla. Antrópodes nace por la necesidad de proyectar algunas impresiones mentales después de un viaje que hice a Japón hace cuatro años. Me impresionó tanto sensorialmente que busqué interpretar los sonidos característicos de esta cultura usando sus escalas modales. Conformado por Ari Omar, Stevens Baldry y Namiki Machida, Antrópodes es una nueva propuesta de música ecléctica del mundo. No sé lo que tenemos dentro. La agrupación cuenta con piezas originales compuestas por el propio director, mismas que llevan un título descriptivo desde su propia percepción de los lugares que conoció durante su viaje. Algunos de sus temas incluyen Hanako, un nombre japonés que significa flor, entre otros se encuentra té de jazmín como el té más conocido de China, y distintos temas que expresan la percepción de su visita a algunos templos de Tokio. Algunas cosas muy diferentes, que yo, mi imaginación de Japón y su composición de Japón, es algunas cosas como hay diferencia, pero eso me interesa mucho. A manera de debut, Antrópodes ofrecerá un recital esta noche a las 20.30 horas en la sala de música de la Casa Museo López Portillo. La entrada es libre. Y es Namiko quien nos hace la invitación. Con imágenes de Carlos García Musiño, Verónica Sánchez, Elementos.